Lima Villa College, San Agustín Lima y restan aún dos series Resultados, lanzamiento de pelota Damas, categoría 11 años Octavo lugar, Rafael Arancourt 22 metros 76 centímetros Colegio Cambridge, séptimo lugar Vamos a tener la partida tercera serie 60 metros planos, varones U11 Vamos a tener la partida tercera serie ¡Vamos, jadeo! ¡Vamos, jadeo! ¡Vamos, jadeo! Bueno, lo he podido ver porque está llenando con peo en las bombas ¡Vamos, jadeo! ¡Vamos, jadeo! ¡Vamos, jadeo! ¡Vamos! Esperamos partida La última serie es 60 metros planos, varones categoría U11 Vemos que están ingresando a pista atletas de la siguiente prueba Ya que después de estos 60 metros planos, varones categoría U11 Semifinal La siguiente prueba de pista son los 800 metros planos, damas final por tiempo Y posteriormente los 1000 metros planos, varones Última serie 60 metros planos, 60 metros planos, varones U11 Semifinal ¡Oh, oh! ¡Caramba! ¡Qué pena! Bueno, son cosas que pasan Importante no es quedarse cuando se cae, sino levantarse, levantarse Vamos